Me llamo Fabricio Verdun y soy luchador de UFC. Mi apodo es Vai Cavallo. Se llama como si fuera Vai a caballo, como en inglés Go Horse. Es más en el fútbol, antes de empezar a hacer el Jiu Jitsu, que empecé con el Jiu Jitsu, entonces teníamos en el fútbol, en el parque cuando vamos al fútbol con los amigos. Entonces, cuando tú le haces un amago con un amigo, le quitas el balón y pasas corriendo, entonces dijimos Vai Cavallo en el fútbol. Entonces, eso era normal. Entonces, cuando empecé a hacer Jiu Jitsu, yo adapté el Vai Cavallo del fútbol para el MMA. Para el MMA, no, para el Jiu Jitsu. Entonces, cuando yo hacía una sumisión a un amigo, entonces yo le diría Vai Cavallo. Yo tenía una ex novia, en su momento era mi novia, ¿no? Entonces, su ex novia estaba siempre con nosotros, estaba siempre porque conocía a la familia. Entonces, estábamos un día en la playa, era un domingo, y estamos entre amigos, todos ahí en la playa, no sé qué, y de repente él me retó, me dijo, ¿quieres hacer Jiu Jitsu? Y yo dije, no, no me gusta el Jiu Jitsu, me gusta pelearme con, así como, me gustan las mujeres, le dije, ¿no? Y mi novia a mi lado, ¿no? Porque él quería que yo pasara el ridículo delante de ella, porque le gustaba todavía. Entonces, la gente que estaba ahí dijo, no, no, vete ahí, ya te va a gustar, ya va, te va a gustar. Entonces, yo no quería, yo sabía que me quería agarrar, ¿no? Porque yo sabía que era así un tron morado, ya tenía algunos años con el Jiu Jitsu, ¿no? Yo nunca había visto el Jiu Jitsu en mi vida. Entonces, de repente, yo voy, para no quedar mal con todos ahí, porque la gente empezó a decir, no, vete ahí con él. Entonces, yo fui y me ha hecho un triángulo. Y el triángulo, hoy, es mi especialidad. Yo le finalizé, diez años después, yo le finalizé el mejor del mundo con el triángulo. Entonces, no sé si le agradezco o le pego cuando le vea. No sé, ¿qué hago, no? Porque me ayudó, porque después, en el otro día, cuando me agarró en el triángulo del tipo, ¿no? Se llamaba Marquinhos, se llamaba Marcos. Entonces, mi novia me dijo, vete a hacer el Jiu Jitsu, te va a gustar, vete a probar. Entonces, como ya estaba muy enfadado, yo dije, no, no me gusta, no quiero hacerlo nada. Y el lunes fui a visitar un gimnasio. Y ahí empecé, en mi ciudad, Puerto Alegre, ¿no? Empecé a hacer el Jiu Jitsu. Un año después, fui campeón mundial. Perder, no le gusta a nadie, ¿no? Nadie le gusta perder. Y yo estoy en este deporte para vencer, como siempre he tenido eso en mi cabeza, ¿no? Quiero vencer todos mis combates. Claro que he perdido una vez, pero no me gustó. Pero aprendí bastante con la derrota también. Lo que me motiva es entrenar todos los días, saber que tengo dos hijas, ¿no? Tengo dos hijas de una que acaba de nacer hace tres meses, tengo otra de seis años. Y lo que quiero es dar una vida a mi familia lo mejor posible, ¿no? Quiero que ellas no tengan ningún problema, que no pase ningún problema cuando empiece a crecer, que pueda ofrecer una buena escuela a mi familia, a mis hijas, ¿no? Me llamo Fabricio Verdun y estáis viendo Fightland.